Me han deleteado ¡Puto 1.4 de mierda! ¿Sí? La atención realizada en los últimos días en nuestro centro de atención al cliente Por favor, en una escala de 0 a 10, siendo 10 alta, diga su satisfacción con la resolución de su gestión ¡Mi satisfacción, eh! ¡Que me cago en tu puta madre! ¡Qué desgraciado! Está ahí debajo ¡Venga ya, tío! He puesto la puta pared, hombre, no me jodas, tío ¡Mira, tío! ¡Ah! Estoy volviendo loco hoy con esta puta mierda de juego, ¿eh? ¡Qué asco de juego, tío! Pongo la pared, me da el escopetazo. Me pongo a cubierto a la izquierda, me da el escopetazo. ¡Ah! Estoy poniendo a morir el viejo, a ver Toma, picha Esto te pasa por jugar como una auténtica rata, vaya Espérate que no están muertos los coleguitos, he hecho, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que hay un tercero y yo no lo he dicho antes? Tío, si es que son una rata, tío ¡RATAS! ¡Mueve de vida! ¡Mueve de vida! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Mueve de vida! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Claro que sí! No entiendo por qué va tan lagado esta puta basura ¡Pésimo! Se te va a ir a respirar, Dios mío, tío Me vais a hacer, de verdad, que vuelva al puto, a un puto micro de mierda, tío ¿Sabes? ¿Sabéis lo que es un micro de estos buenos? Yo ahora mismo me tiro un pelo y lo leis, tío ¡Qué pesado con la respiración! ¡Me voy a poner a banear! ¡Os lo prometo, eh! ¡Me está cabreando un montón lo de la puta respiración! ¿Qué queréis? ¿Que me ahogue? ¿Me ahogo? ¿No respiro? ¡Qué puto pesadilla, tío! De verdad, le voy a decir a los moderadores que os baneen, tío Al que se ponga a decirlo de la respiración, que os baneen De verdad, eh, de buena mañana, qué cabreo me entra, tío ¡Qué pesado con la puta respiración! ¡Lolito, tío! ¡Es que respiras! ¡Ay, qué raro eres, Lolito! ¡Estás respirando! ¿Qué hago? ¡Me ahogo! ¡Que muero en directo! ¡Ah, no! ¿Me acaba de matar una persona así? ¿Me acaba de matar una persona así, de verdad? De verdad, ¿eh? La casa del lago que la quiten, por favor Que quiten esta puta basura Que la quiten ya del mapa, que quiten el lago, tío Lo único que sirve la casa del lago Es para que se vayan camperos ahí, tío Qué asco Pero tú, ¿por qué me das dinero Para insultarme, tío? Nini andaluz, dice Pero, pichita, si te puedo comprar la casa Ahora mismo, ¿qué me estás contando de Nini andaluz? Será payaso Será pamplinote Es de broma, es gente No le puedo comprar la casa a nadie Me he venido un poquito arriba Pero mira que decirme Nini andaluz Nini andaluz, ojo Nini andaluz gordo Pichita, por favor Y encima, me da dinero para decirme eso ¿Sabes? Qué grande, tío Súper inteligente, ¿eh? Hay gente por el mundo Qué inteligencia, hermano Cuánta inteligencia hay por el mundo Me paga para insultarme Gracias ¿Quieres insultarme otra vez? Hace otra cuenta Me pagas Es que soy un Nini andaluz, tío Págame para insultarme, por favor Te lo agradezco Vale, eso no me mola, tío Voy a ir a rushearles, tío Esta partida ya me la suda, la verdad Esta partida me está poniendo... Ahora se están matando entre otros ¡Me encanta! Qué asco de partida, tío De verdad Es que me desespero mucho, tío No tengo paciencia, colega Dos horas ahí buscando gente Y ahora se matan entre ellos, tío Después de haber tirado a tres Es que es ridículo, compadre No, se lo han matado, a este tío Congelada de pantalla cuando me están lanzando agregadas Muy bien juego, de verdad Ay, cómo me aprecias, tío Cómo me aprecias Juego de mierda, tío Qué asco, de verdad Cómo he odiado este juego Cada día lo odio más, tío Cada día lo odio más Mira, no me ha dado tiempo a... A asomarme cuando ya me han pegado un tiro Vamos, acojonante, vaya Vaya mierda de partida, compadre Me estoy poniendo de loguro, eh No me he puesto así en mi vida No me he puesto así en mi puta vida de nervioso, tío Me he cargado la puta mesa, tío Lo juro de verdad, eh No me he puesto así en mi puta vida, tío Me está desesperando este puto juego de mierda, tío Qué asco, tío Una puta partida sin encontrar a nadie Encuentro gente Tiro a tres al suelo Lo levantan Llega otro Se matan entre ellos Ahora me matan por el... Alegría, alegría ¿Qué haces, tío? Qué asco de puto río de mierda, tío De verdad, qué asco me da este juego, eh Qué puta asquerosidad de juego cuando me pasa esto, tío Cabreo, me entra, eh Qué pérdida de tiempo de mi vida, tío Qué puta pérdida de tiempo de mi vida, eh Me siento cuando pasa estas cosas, tío Yo construyendo paredes Construyendo paredes para volver a subirme ¿Dónde están todas las paredes? Enterrada en el puto río, tío Todas las putas paredes enterrada en el puto río Lamentable, tío Lamentable Qué asco de juego, tío Qué de verdad, eh Morir Después de 20 minutos Morir por una puta mierda de hecha Me siento como que he perdido el tiempo de mi vida, tío Acabo de perder el tiempo de mi vida Qué asco, tío Ridículo, tío Es que no hubiese pasado eso No hubiese pasado eso en la vida si no se hubiese enterrado las paredes, tío He construido como 5 paredes, ¿vale? He construido 5 paredes para intentar construir pared y poner una rampa y empezar a subir Pues como 5 paredes a mi alrededor Todas debajo del suelo Todas, todas Todas debajo del suelo Qué puto mierda, tío De verdad, eh Me parece asqueroso eso, tío Deproof, Raúl Dennis, The Hypno It's Lambor Muchas gracias por suscribiros Un suqueazo para vosotros Molta gracia Y muchas gracias por esos 300 bits No hay más Qué asco, de verdad, eh A ver si quitan eso ya Porque me llevo quejando desde que salió el juego, tío Desde que salió el juego Llevo llorando por esa puta mierda, a ver Qué asco Van arreglando cosas de la construcción Pero todavía en los ríos se entierran las paredes ¿Por qué? Vamos a tirar ya El otro está levantando al colega seguro Últimamente No, no No No, venga, ya, hombre Esto es nada de mierda Juego asqueroso, tío Espera, tío Qué asco de juego, compadre Vamos a jugar solitario Vaya puta mierda De juego asqueroso Qué asco me da, eh Justo, tío Justo una puta congelada de pantalla Uy, me cabrea estas cosas, de verdad Puta mierda de ratas Seguro que el que ha huido antes Que le he pegado un francazo Míralo, tío Puta mierda de ratas, tío Nada más que esperando ahí el despiste, eh Mira que ha caído gente en la ciudad Por tal, las puta mierda de ratas Que caen alrededor Esperando ahí Venga, a ver si se descuida ese Por favor, que se ponga de espalda Que se cune, que se cune Si no se paro, lo disparo, eh Si no se paro, lo disparo Yo no soy psicólogo ni polla Gente, yo soy un chaval normal Soy un pringao que juega videojuegos Al que le guste, le gusta Y al que no, no Yo no soy aquí ni psicólogo Ni soy aquí niñero Ni soy educador infantil Ni soy nada Soy un pringao que juega videojuegos Y que lo ve mucha gente No soy más Soy un puto pringao que juega videojuegos ¿Os gusta? Muy bien, tío Que guay ¿No os gusta? A ver si empezáis a entender Cómo son las cosas Que yo no soy un youtuber normal Ni soy un streamer normal Ni soy nada Soy un puto pringao ¿Vale? Soy un chaval de barrio Que no he tenido suerte en la vida hasta ahora Y ya está Sin más No soy ni un niñito de papá Que se ha puesto a jugar a videojuegos Le han comprado un PC Y ahora ¿Es youtuber? No Soy un pringao ¿Vale? Ya está No hay más Ahora mismo está pillado el PC Con la puta de oro, tío ¿Has visto todos los retrasados mentales? ¡Eh! ¡Loritos han directo! ¡Llamadlo! ¡Llamadlo! Ya ha cerrado sesión, tío Banda de inútiles retrasados mentales Putos niños ratas, tío De verdad, ¿eh? Os pegaba un tortazo ahora mismo Con la mano abierta, tío Que aprendíais Que en el mundo no todo es dar por culo Os lo juro de verdad, tío De todo corazón, ¿eh? De todo corazón Os daba un tortón Ahora mismo increíble Vamos a acabar esta puta partida de mierda Siempre ha estado todo balanceado Siempre ha hecho caso a la comunidad Siempre ¿Qué coño hacéis con el jetpack, tío? Ponéis un jetpack, ¿vale? En modo temporal, tío Lo ponéis una semana y ya está ¿No? Una semanita Pasa una semana y sigue estando el puto jetpack Ponéis un modo competitivo Y está el puto jetpack Y no a la mierda, hombre Y no a la mierda, Epic Game Así os lo digo Padre, eso no puede ser, hombre ¿Sabes? ¿Para qué mierda tú pones un juego de construcción, vale? De que Todo se basa en la habilidad de construcción Todo, todo, todo Para que te venga uno ¡Bum! Y te la pegues Tú construyendo y uno ¡Bum! 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 Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!